Si la pasada semana había una auténtica catarata de encuestas, en esta hay muchas menos. En Libertad Digital hemos destacado una de ellas, que se ha publicado este mismo lunes, en la que se da al PP y al PSOE una situación mucho más cercana de la que daban todos los demás sondeos. Esta encuesta publicada por El País, y eso es una de las cosas que le da, yo creo, cierto interés, deja la suma de PP y Vox sin esa mayoría absoluta que todos los sondeos de los que hablábamos hace unos días le garantizaban. Es más, si os acordáis, hace unos días esos sondeos hablaban de una suma de PP y Vox de más de 180 escaños, y esta encuesta los deja a los dos partidos en los 166, si no recuerdo mal, por debajo de 170, es decir, muy lejos de aquellos resultados. Esto me recuerda a una de las preguntas que suele hacerme la gente cuando hablamos de encuestas, y que suele preguntarse efectivamente todo el mundo, que es, ¿cómo puede ser que una encuesta hechas a lo mejor en los mismos días, o hechas con una diferencia de tiempo muy pequeña entre una y otra, que sin que haya pasado nada político importante que suponga ese cambio, den resultados tan diferentes? Bien, hay dos razones básicas para ello. La primera razón es cómo se hace la muestra, lo que se llama la muestra de esta encuesta, es decir, la selección de gente a la que se pregunta. Esto es un proceso complicado en el que hay que equilibrar las cosas y que tiene que hacerse bien. Es uno de los defectos, por no decir, bueno, es uno de los defectos, no es el gran defecto, pero es uno de los defectos que tienen, por llamarlo de alguna forma, las encuestas del CIS, lo que hace José Félix Tezanos, que tienen muestras muy mal hechas y eso obviamente influye en el resultado final. La segunda parte de por qué cambian estas encuestas es la cocina, la famosa cocina que se habla muy mal de la cocina, se habla muy mal, claro, también con cosas como lo de Tezanos, pero la cocina es imprescindible, saber leer esos datos brutos, saber interpretarlos, aplicarlos de forma correcta y eso es lo que nos da de verdad la verdad, la realidad más o menos de lo que podemos tener de intención de voto. Eso es lo que te dice que tal partido, a pesar de que la intención directa de voto sea lo que dice la gente, la intención directa es lo que la gente asegura directamente que va a votar, pues a pesar de que la intención a lo mejor es un 10, pues bueno, los buenos sociólogos saben que eso no es un 10 sino un 14 y eso es también imprescindible y es incluso más importante que la muestra. En la cocina se pueden corregir errores de muestra que hayan podido haber por la razón que sea y es fundamental y eso es lo que hacen las buenas cocinas o las malas cocinas, no solo que los guisos sepan mejor o peor, sino que las encuestas realmente nos den una información más válida o menos válida. Y aquí llega la segunda pregunta que también me hace todo el mundo y que incluso diría la crítica que me hace todo el mundo cuando hablo de encuestas, que es que las encuestas tan lejos de las elecciones no quieren decir nada. Lo hablábamos un poco yo la semana pasada, pero quiero incidir en ello. Obviamente, a un año de las elecciones, las encuestas no son un pronóstico electoral como tal, es decir, nadie puede imaginarse que el resultado va a parecerse a una encuesta que salga ahora o nadie puede imaginarse que la encuesta vaticina correctamente ese resultado. La realidad es que las encuestas lo que sirven es para darnos tendencias. Por ejemplo, en esta encuesta del país que os decía antes, es interesante que el PSOE sube, el PSOE baja, perdón, y el PP sube. Eso es más importante que al final la suma de diputados que den una única encuesta. Y eso es lo que tenemos que seguir, porque esas tendencias nos dan una idea de cuál es el momento político, qué efecto están teniendo las políticas de los partidos y, por decirlo de una forma llana, si lo está haciendo bien Feijóo, si lo está haciendo bien Sánchez o si lo está haciendo bien Abascal. Ahí, para eso hay que aprovechar las encuestas para saber qué está pasando y por dónde van los partidos políticos.